hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la buhardilla dbm bien hoy les voy a enseñar un recurso que tenemos en internet que a los apasionados de la geografía les va a encantar es una especie de trivial que ha creado national geographic y con el que nos va a hacer diferentes preguntas sobre pues eso sobre geografía sobre el mundo capitales lugares etcétera y pone diez preguntas nuevas diarias y luego se ve una clasificación diaria de quien ha acertado más preguntas y en menos tiempo además de practicar o aprender cosas de geografía pues vamos a practicar nuestro inglés porque viene en inglés que no es muy complicado a nada que tengamos un poquito saber lo justo entonces vamos a entrar a esa página para ver cómo va bien nos metemos por internet y vamos a poner geobie y voy a coger este pone today's geobie quiz le doy y ahí ya nos va a salir y aquí abajo ya nos dice bueno cerramos aquí y aquí ya te dice are you ready entonces dice que hay de diez preguntas para contestar en el menor tiempo posible y ya te dice lo cuanto más rápido sea más puntos más con más puntos ganas tienes dos modos el modo aprendiz que tienes dos opciones para elegir la respuesta correcta y en el modo experto que sólo tendrás una bien entonces le damos aquí a nest y entonces ya te va haciendo las preguntas entonces me dice cuál es de los siguientes no es un nombre de una tormenta entonces puede llegar aquí monzón y así iría iría dándole cuál luego aquí nos pregunta otra pregunta sobre países etcétera pues yo le iría dando y así ir leyendo las preguntas hasta ir llegando hasta el final que país de sudamérica era miembro de la ped hasta 1992 me falla una pues me da otra y así y así iría haciendo todas las preguntas pues hasta llegar al final del test y ver nuestra clasificación las voy a hacer así un poquito rápido para ver exactamente el final esta sería united kingdom esta sería jamaica no de nada y a nepal y me queda una que creo que es esta bien entonces aquí ya me saldría que yo he sacado ocho mil 442 con 5 y el mejor del mundo es uno que ha acertado todo pero menos tiempo que es un estadounidense bien entonces bueno me parece una forma curiosa y sobre todo entretenida de aprender geografía y practicar nuestro inglés y a diario vamos a tener vamos a tener de un cuestionario luego vamos a tener también los de los días anteriores tenemos si no los hemos hecho de dos días antes y el de ayer muy bien pues hasta aquí este vídeo de la guardia de bm si les ha gustado ya saben me pueden dar un like pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario como siempre me pueden seguir en las redes sociales tienen también todos los enlaces ahí en la descripción del vídeo y en las páginas web de la guardia de bm y bm informática ya saben cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo de la guardia y